... Serainant, única empresa antequerana homologada para prestar servicio de ayuda a domicilio, le ofrece sus servicios de apoyo, asesoramiento, acompañamiento, canguro, control de medicación, servicio de rehabilitación. Serainant le ofrece sus muchos años de experiencia y le atiende en Rodaljarro Socho Bajo. Teléfonos 95284 2789. Buenas tardes ya, buenas tardes ya. Y yo me voy a hablar muy poco, pero le voy a dar, con vuestro permiso, la bienvenida, la bienvenida a nuestra paisana, que viene desde Madrid, comenzando siempre un hueco, como no puede ser de otra manera, le vino a que múltiples tareas internacionales, como tantísimas actrices que lo es. Y he hecho aquí simplemente, para anunciar una iniciativa innovativa de la actividad del centenario del pecado de la Mesa Valadeña, del Sol de Artequera, de Comunidad Rey, que el próximo junio del año 2018, puede celebrar los primeros 100 años de un periódico sanario a nivel provincial, y una de las cosas que lo ha tomado muchísimo en el nivel de Montaluz, y también a nivel de Artequera. Y está aquí, porque vamos a hablar de teatro, pero también está Doña Talbertivas, profesora, mía, que sí, la ingeniera profesora y ingeniera Mayallán, porque viene, en la hora de que se va a tener, unos programas muy especiales, que es la actividad española de la lucha contra el cance. Bueno, Teneros Ríos, que es el director de Unicaja, de la central, por ejemplo, de la NADO, de la central de Unicaja, en la calle Cantareos, y por lo que nos acompaña, pues, a la teoría, como de tratar de responsable de todas estas cosas, de estructura y de teatro. Y, también, José Guerrero, uno de los que es responsable, de la central de la ciudad, y es que está programando y protagonizando las actividades del centenario. Aquí estamos los que, por lo que le ayudamos, patrocinamos, le impulsamos, y también, por supuesto, los que creemos que se hagan actividades para que no solamente se hagan partible las próximas, las notas del próximo, sino también ayudar a organizaciones tan importantes como la sociedad española de la lucha contra el cance. Así que, en la central, y le doy la palabra a doña Géry Máñez, que nos cuente todo lo que nos va a delegar. Creo que es importante eso. Pero ahora mismo eres tú más importante para explicar de qué se trata. Vale. Bueno, primero, muchas gracias, y desde luego, por haber nadie más tenido en cuenta para traer un buen diario que hago aquí a mi plazo. Y en estos momentos, además, tan rico de noticias, de cuentas, como está teniendo, de cosas que seguro con la creencia que están, y cosas buenas para todos. Vamos a presentar la obra sensible, que está basada en una novela cristal, de una escritora del siglo XIX, y con Stans de Salm, y en versión y dirección de Juan Carlos Rubio, que es un director y autor montillano, con el cual yo llevo trabajando. Este es el séptimo montaje, ya tengo un punto. Esto es una cosa muy rara, pero muy preciosa. Es un espectáculo que tiene un melodrama del corte de la voz humana, de 24 horas en la vida de una mujer sensible, que así se llamaba la novela original, con la danza contemporánea. Mi compañero es Chévin Muraday, premio nacional de danza, y es un bailarín, también con el coreano, y coreógrafo. Y bueno, es una mezcla, con un equipazo que llevamos de atrás, de iluminación, una música escrita, compuesta específicamente para este montaje, y es una cosa bastante curiosa. Estamos teniendo por tanto unas criticaciones, y yo estoy fascinada de que, aunque era, bueno, mis paisanos lo puedan disfrutar también. Así que, el día 2 de febrero, ¿de qué hora de ir? ¿Dónde? ¿De febrero? ¿Dónde pido el día? 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 Por eso ha sido todo por el retraso. La otra, ¿Quién me ha trastornado a la prensa? Bueno, eso es todo. El 2 de diciembre, exacto, estaremos por aquí. Y bueno, aparte de no sé qué, y ahora me parece importante que, ¿Cómo se va a llevar a cabo la casa? Vamos a ver, yo ya guardo. Lo primero de todo, darle las gracias a ti, a través de muchísimas, por su colaboración en un evento para nosotros tan importante como es esta magnífica obra que creo que nos gustará a todos muchísimo y espero que, vamos, nos quiten las entradas de las manos. Como ya sabéis, la labor de la Asociación Enferno contra el Cáncer se basa en tres pilares fundamentales que son la prevención, la investigación y la labor social. Aquí, en Antequera, pues nos ocupamos de la prevención por medio de las charlas que damos, tanto para el cáncer de melanoma que hemos tenido hace poco el autobús donde el doctor Alcalá ha ido analizando a todos los voluntarios que se han prestado a saber cómo eran sus lunares, sus perrubas. También tenemos la campaña de la alimentación sana en los colegios, la solemos hacer en el primer trimestre del curso y la del tabaco que es tan importante. En el sentido de la investigación, nosotros nos quedamos un poco atrás, pero sí es importante saber que la Asociación Enferno contra el Cáncer da becas de investigación muy serias, no una tonterillita para un trabajito. La última, precisamente, a una doctora que se ha ido al Centro de Investigación en Navarra para realizar su investigación. le parecía que tenía tiempo suficiente sin dedicarse a los pacientes, solamente a los de su equipo de investigación y nosotros lo que nos aportamos es sobre todo en la acción social para los pacientes de cáncer y sus familiares. Nuestra asociación cuenta con una fisioterapeuta que como nosotros la conocéis y una psicóloga que viene dos días de semana para atender no solamente a los pacientes posibles, sino a su familia, puesto que muchas veces es una enfermedad, yo digo familiar, porque afecta a todos de una manera terrible. Además, tenemos la terapia anti-tabaco que es un médico de Málaga para dirigirla y después de la terapia anti-tabaco una terapia de adelgazamiento tanto para las pacientes que terminan los ciclos de quimioterapia y siempre se ha engordado bastante o como para los que han hecho la terapia anti-tabaco y también pues se suele engordar. Entonces, el niño que es investigador en esos temas viene, da un día en semana la terapia a los que se quieren apuntar que tenemos una lista de espera muy grande. Claro, lógicamente todo esto requiere dinero porque aunque tengamos un voluntariado magnífico los profesionales tienen que comer entonces hay que pagarlo y por tanto los actos que de este año van por lo menos hasta la primavera dedicados al sostenimiento de los profesionales que trabajan con nosotros. dado que la sede es propiedad de la asociación de Antequera por un legado de un antequerano. Ahora bien no he dicho nada del cáncer de mama que es justamente lo que vamos a conmemorar el día 19 poniendo toda Antequera lo que es posible de rosa globo rosa gazo y rosa en las tiendas que conocemos y que han querido muchas años más para colaborar con nosotros. porque aunque el cáncer de mama afectará a una de cada ocho mujeres a lo largo de su vida sin embargo es uno de los que tienen más pronósticos de curación hasta un 80% y cuanto antes se haga el diagnóstico antes se cogerá tiempo y tendrá facilidad de tratamiento y de curación. y no sé más os voy a decir que mañana el martes mañana vamos a poner mesas informativas en la rameda en las cuatro chinas y en la calle durales donde atenderemos a los que quieran informarse colaborar con nosotros venderemos unas pulseras solidarias que tenemos y en fin allí estaremos a la disposición de todo el mundo se me olvidaba el día 19 también vamos a hacer una actividad nueva que es rodear el hospital de Rosa ya se ha hablado con los responsables del hospital para que los pacientes que puedan y quieran tanto los facultativos los profesionales y los voluntarios rodeemos con las camisetas rosa puestas en el hospital y llamemos la atención sobre un tema que es tan candente y tanta no sé cómo decirlo tanta importancia y es ahora mismo y tanta solidificación y nada más ahora no con las gracias animaros a que vengáis rápidamente al teatro no solamente por nosotros sino porque somos dos profesionales como la copa de un pino yo he leído ya las críticas del ABC y de la razón que me ha parecido magnífica y espero que disfrutemos todos mucho y estemos muy contentos sobre todo a donde va a ser de los buenos a donde va a ser una duda como ha habido a decir que me siento muy orgullosa de tener un periodico en este pueblo de 100 años esto es una cosa que me parece fuera de lo que es nunca mejor que hecho un acto sensible con nuestro patrocinador del departamento sube también unidad y nos lleva a hacer esta actividad sensible conseguimos con esto por ello a un estreno nacional que hace dos semanas que lo entrenaron y lo puedo decir que la provincia va a ser la primera del estreno provincial es decir que antes de la capital la venía antes de que era esta obra el 2 de diciembre sábado 2 de diciembre a las 8 y media en Arquiatra Turca se hagan invitaciones a 15 euros que están disponibles en la asociación general de la Junta de la Junta en el centro de la ciudad y también en la reducción de la zona antequera y gracias a los participadores y a los colaboradores como también sumamos el grupo antequera la revolución que es la de COS y la Junta de la Lucía podemos conseguir con nuestro cocinio de la Junta también que el 100% de lo que cuesta traer la obra antequera no le cuesta el antegrano y el antegrano colabore el 100% de su entrada con la asociación del cáncer yo creo que es lo mejor posible que se pueda hacer y contar con un Kiti Mander junto a esta teoría de que estamos realizando con los resultados aunque como dijimos para de Ángel Sancio Rosa Miranda que ha de mucho que sea sensible tenemos un medio para hacerle y ojalá tengamos que soltar una cosa pues agradecer a Kiti a la asociación del cáncer por la ayuda a los presentes que invitan a los compañeros y a todos los que es tan posible para que podamos hacer una historia de amor y desamor y deciros que lo hemos intentado que esta noche la casa de papel pero Kiti me ha dicho que no me dice el final de la serie la chica de carne la chica de carne me envuelve y los padres no van a ir yo creo que 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 que estaba leyendo y digo cuando le he vuelto es que no puede el título de la obra más adecuado al objetivo sensible ser sensible ve a ver sensible y ser sensible con la lucha con la lucha con la lucha creo que sí y además con nuestra doña Carmen que además es catedral de literatura y teatro en el sentido de la pensada mucho lo es usted sí estoy jubilada muy bien a la dosilla que nos puedan contestar estas maríticas de las nada sobre el compañero de como nos hemos dicho en la evidencia que no compite no él es premio nacional de edad está de distinto a la compañía además es un tendrá unos 45 un número uno claro y tiene su propia compañía que es o sea dedicarse al teatro pero dedicarse a la danza en nuestro país es la verdad es que es como hay que ser un ya no de faciones es un saldo y tiene una compañía que carga todo sobre sus españoles pero está muy bien para echarlo a esa chica como está pegando perfecto una foto de grupo un saldo un saldo Gracias.